Y ahora, empelando el ojo, ¡Fútbol de Antaño! Sí, señor. ¿Qué sí? ¿Cómo están? Sí, buenos compañeros, ¿cómo están? Pura vida, bienvenido a esta nueva sección, Fútbol de Antaño. ¿Qué les parece la ropa mía? Este, muy bien, andaba llenando hoy. Estoy llenando hoy, gracias compañeros. Aquí está mi gafete, Fútbol de Antaño. Les tengo una agendita a cada uno de ustedes también. Qué lindo, ¿eh? En el programa. Regalías. Muchísimas gracias, compañeros. A todo el pedo también. Este, es internacional. Sí, sí, sí. Es internacional. Ese es un gafete como tipo como el de la CONCACAF, que usa el periodista Carlos Herrera. Es correcto, es correcto. Este, poco a poco ustedes se van a ir ganando hoy. Ok, ¿y qué es Fútbol de Antaño? Cuéntenos. El Fútbol de Antaño, le va a decir mi colega, mi compañero, este, mi mentor. Capitán Viagra. Bueno, Carlos Herrera, el periodista. Que fue el que tuvo la idea del nombre. Ah, ok, excelente. Bueno, tenemos a Carlos Herrera, periodista de la CONCACAF, este, más conocido como el Capitán Viagra. Este, Chanto, usted es el que va a hacer esta sección con el Capitán Viagra. Señor Capitán Viagra, directamente de Estados Unidos. En Florida, ¿verdad? En Florida. Converse con el Chanto para que nos cuente de qué trata esta sección. Capitán, ¿cómo me le va? Hola, ¿cómo está? Este, José Chanto. Este, ¿en dónde se encuentra en este momento? En este momento estamos en Miami, en la Florida, haciendo aquí unas cuestiones laborales. Vinimos aquí a pasar unos días, pero todo bien, gracias a Dios. Buenísimo, colega, cuéntame a la gente por qué se llama Fútbol de Antaño. Bueno, se llama Fútbol de Antaño porque vamos a revivir memorias de personajes futbolísticos que la gente recuerda, que la gente admira, y que, pues, vamos a hablar con ellos, conversar de varias cosas. Y, pues, vamos a disfrutar de este segmento con vos, Chanto, que lo estás haciendo a la perfección como moderador. Muchas gracias, compañero, este, y la gente debe estar preguntándose, ¿quién es nuestro primer invitado? Ah, muy bien, es de lujo, ¿verdad? La gente debe estar diciendo, ¿quién será? ¿Quién será? Ok, nuestro primer invitado es un crack. Tenía una zurda maravillosa. Increíble. La doce en liga deportiva lajuelense, retirado hace no mucho, la verdad, pero de verdad que fue un crack, la verdad. Y, 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 su despedida fue muy buena. Chanto. Este, tenemos aquí al señor, eh, Pablo Gaba. ¡Un aplauso, Pablo Gaba! ¡Un aplauso, Pablo Gaba! Muchas gracias por la invitación, Carlos Chanto. Y, bueno, un saludo, un saludo muy, muy fraternal a toda la gente pelando el ojo. Gracias por la invitación a Fútbol de Antaño. Bienvenido a este programa. ¿En qué país encuentro usted ahorita? Porque es que el sistema nosotros es que tenemos que estar en diferentes países. ¿Usted dónde está ahorita, don Pablo? ¿Cómo está? Está en Costa Rica. En la República de Santa Bárbara, Chanto. Está en Costa Rica. En la República de Santa Bárbara. En la República de Santa Bárbara. Muy bien. Aquí en Heredia, ¿verdad? Aquí en Heredia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno, está bien. Para darle el toque internacional. Ah, ok, ok, ok. Este, bienvenido. Gracias, Pablo, por estar con nosotros hoy. A vos. A vos, gracias, Chanto. Colega, adelante. Yo quería hacer la primera pregunta que le vamos a hacer a Pablo Antonio Gaba. Ya que él es un personaje que ha dejado mucho huella, no solamente en Inga Portilla, en el señor Fútbol Costalicense, ¿qué preferís, los tacos o preferís ahora los micrófonos? Eh, qué pregunta, ¿eh? Se extrañan los tacos, se extrañan los tacos de fútbol, sí, se extraña. Muchos años jugando al fútbol, es difícil cambiar de una cosa para otra, porque es algo con lo que nacimos siempre y bueno, y de un día para otro se termina ya y... Pero siempre volvemos a jugar ahí, siempre volvemos a jugar con algún, algún excompañero. ¿Pablito? Ah, bueno, adelante, colega, adelante, perdón, es que por el retorno del internet, este, no lo escuché. Chanto, nada más, no, lo único que le quería decir, ¿por qué está tan contento, Chanto, con la entrevista de hoy? Bueno. Este, eh, bueno, primero porque ha mido muchísimo al señor Pardo Gava, este, y segundo, eh, porque, este, es un gran amigo. Y estuvo en el equipo de sus amores, dígalo. ¿Cómo? Estuvo en el equipo de sus amores, la Liga Deportiva de la Jolencia. No, yo soy imparcial. ¡No, señor! ¡No, señor! Bueno, bueno, ya el capitán Viagra hizo, hizo una pregunta al capitán Viagra, ahora le corresponde a usted, señor Chanto, hacer la pregunta a nuestro invitado hoy aquí en fútbol de antaño, el señor Gavas. Eh, Pardo. Sí. Este, vamos a hacer una pregunta profunda. ¿Usted qué prefiere? Eh, eh, el balón o los micrófonos. No, 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 esas preguntas las acaban de hacer. ¡Ah, eso ya lo hicieron! ¡Claro! Ah, bueno, espérense, aquí tengo otra. ¡Mío! Eh, Fadito, este, dígame una cosa, eh, ¿qué le está haciendo falta ahora a los nuevos jugadores para, eh, prepararse? Porque muchos de ellos, este, cuando llegan a su vestido, eh, y... No llegan preparados. ¿Qué consejo les puede dar usted a esos jugadores que nunca esperan su retiro, porque también su retiro puede ser pronto, no solo por la edad, sino por una lesión? ¿Por una lesión o por...? Porque directamente ya los clubes no lo contratan más. Eh, hay que estudiar. Me parece que lo que el jugador debería tener en la cabeza siempre es buscar y estudiar en alguna carrera universitaria, obviamente. Y... Y... Y aparte de estudiar una carrera universitaria, también la pandemia nos enseñó que tenemos que tener una adaptabilidad a un montón de cosas. Entonces, preparado para cualquier cosa, Chanto. Adelante, colega. Bueno, Pablo, eh, consulta. ¿Cuál fue el mejor gol que usted le ha hecho o le hizo, le hizo, al Deportivo Zapriza? Ya vos me lo habías comentado en una entrevista aparte, pero yo quiero que le diga a la gente cuál fue el mejor gol que le hizo al Deportivo Zapriza, porque se lo hizo a un histórico. Sí, 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 bueno, me tocó hacer un gol a Keylor Navas, en un partido que ganamos 3 a 0, ahí en el estadio Alejandro Morena Soto. Keylor Navas había arrancado su carrera allá por el año, creo que era 2008, 2009, 2009, ahí en el marco sur del estadio Alejandro Morena Soto. Así que, bueno, se le puede contar a los nietos de que en algún momento se le hizo un gol a Keylor Navas. Es importante tenerlo ahí como recuerdo. Qué bueno, ahora voy yo solito. Adelante. Eh, Pablo, el gol que le hizo usted al Galaxy, un gol increíble, golazo, 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 que el mismo David Beckham le piropeó ese gol. ¿Qué fue lo que le dijo? Eh, no, me habló en español, él hablaba muy en español porque había jugado en el Real Madrid. Cierto. Entonces, tuve otra oportunidad de, 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 de patear un tiro libre, minuto después de ese gol y cuando me acercó, se me acercó Dave Beckham, me dijo, qué golazo que hiciste. Quedó como, como una, como una, una especie ahí de, de, de anécdota muy linda. De ese crack, imagínate. Y, y, y obviamente, viniendo de él, que era una de sus cualidades nata, eh, pegándole al balón. Así que eso fue, lo tengo en el recuerdo como algo muy interesante. Así es, para la gente que, eh, no pudo ver este gol, en estos momentos pueden, eh, buscándolo en Google y ahí lo encuentran. Tengo una, tengo una, tengo una pregunta para Gavas, señores. Adelante, Yacín. Eh, señor Gavas, ¿cómo está? Le habla Yacín, mucho gusto de saludarle. Hola, Yacín. Eh, yo hoy tengo una pregunta. Si le dieran a la Liga Deportiva a la Juelense dirigirla, ¿la agarraría sí o no? Qué difícil, eh, Yacín. Qué, qué, qué pregunta. Nunca me la, no la agarraría, ¿sabes por qué? Porque no me preparé en estos momentos para ser técnico y cuando inicio algo no me gusta improvisar sobre nada, o sea, no me gusta agarrar las cosas por agarrarlas. Entonces, la respuesta es no. Por más que tenga todo esto en la Liga, no, porque cuando uno debe asumir, debe estar preparado. Claro. Por una necesidad. Qué buena. ¿Pues esta definitiva? No quede un cómodo. Esa es el programa de Ignacio, ¿no? Carlitos Herrera. Eh, Pablo, bueno, jugaste con la selección de Costa Rica un partido en Gales, ¿verdad? Eh, sentís que te quedaste con las ganas de ir a un Mundial con Costa Rica. Tuve que tomar una decisión, una parte de mi vida, era o quedarme en el país o irme a México a jugar al Querétaro. Elegí la segunda, aseguré un tema económico a nivel familiar, que fue ir a jugar a México, y tuve que apostar a no tener la regularidad en México, que después cuando llego a México en el año 2013 me costó arrancar y ganarme la titularidad en Querétaro. Después con el tiempo sí lo obtuve, pero ya la selección ya estaba armada y ya Pinto tenía sus hombres. Así que, bueno, fue una moneda al aire la que me jugué y creo que al fin y al cabo me salió bien. Ahora voy yo solito. Otra vez, Chanto. Como tú preguntan el año, va la pregunta, este, Padrito. ¿A qué edad aprendiste a caminar? ¿Y a qué edad hizo ya Popó y Doninho? No, 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 no. Pero no te cuesta el año. No, no, pregúntale mejor el primer club con el que estuvo o algo, no sé, hombre. ¿Con cuál fue el primer? Me imagino que habré empezado a caminar, no sé, a año, al año, año y dos meses, año y medio. Tengo que preguntarle a alguna tía mía. Bueno, le voy a preguntar ahora, ¿cuál fue el primer equipo en que usted jugó en Costa Rica, cuando vino? Santa Bárbara Heredia, por eso me quedé acá. Santa Bárbara Heredia en el año, en el año dos mil dos. Dos mil dos. Todavía cuando paso, todavía cuando paso al, cuando paso todavía al estadio de Santa Bárbara Heredia, ahí me agarra un poco de nostalgia que fueron mis primeros pasos ahí en el, en el fútbol costarricense. Entonces, después desapareció, ojalá que algún día Santa Bárbara pueda volver a tener un equipo en, en primera división. Bueno, adelante, chato, sigue calentos, calentos, adelante. Adelante, colega. Pablo, Pablo, así como consulta, ¿cómo le va con la parte de chef, con tu restaurante, verdad, que ahí lo vemos siempre posteando con, con el sabor al chef, verdad, cómo te va con esa parte después de que te retiraste, pues has encontrado varias facetas, verdad. Me, me, me va bien, me va bien porque es algo que me gusta, es algo que es muy, eh, significativo, que es algo de mi país, de Argentina, el asado, eh, y todo lo que tiene que ver con la parrilla, eh, y bueno, yo sé que mucha gente ahí de, 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 pelando el ojo, eh, ha tenido la posibilidad de probar y, y algunos se han excedido de peso cada vez que vienen a la casa. O sea, hay que andar cuidándolo hoy. Qué bueno, ahora yo solito. Sí, sí, ya la, ya la voy. Este, eh, Pablo, quiero que usted nos diga cuál es la clave, porque, este, usted es un jugador que prácticamente todo el pueblo costarricense, eh, lo quiere, lo estima, inclusive, este, no se, eh, siempre se cuidó no solo con, por, por la afición de la liga, sino que también muchos, inclusive, y de otros equipos, admitan mucho, eh, su fútbol. ¿Cuál fue la clave de eso? Sí, me, me, me parece que lo importante es, eh, siempre estar diciendo la verdad, no estar diciendo nada que, que quiera herir, herir, eh, la parte susceptible de la gente, sino que, cuando te toca perder, ser sincero y decir que perdiste, eh, cuando te toca ganar, pues, parte del trabajo, pero sí, en los comentarios, en, en, en la frase, ser muy ecuánime, no, no, no querer decir más de la cosa, a veces, el jugador de fútbol quiere hablar mucho, y eso determina jugando a veces muy en contra. Bueno, muchas gracias, Chanto. Eh, gracias, Pablo, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a toda la gente ahí de Pelando el Ojo, a toda la gente de fútbol de antaño, y, y siempre a Carlito, y, y recuerden a la gente ahí de Pelando el Ojo, Chanto es un gran jugador de fútbol, no llegó a primera división porque, eh, tuvo una lesión en la rodilla. Écone. Tristán, ¿algún, algún comentario, alguna pregunta? Hay comentarios muy bonitos, principalmente sobre el extraordinario invitado, Felipe Segreda, dice, calidad, calidad de invitado, qué bueno, escuchar a Pablo, nos dicen también a través de nuestras redes sociales, un ícono de la liga, y Edgardo Garro Zumbado dice, muy buen segmento, excelente. Ah, muchas gracias, última pregunta, tengo, última pregunta. Sí, pero antes, Jania también dice, qué buena entrevista, súper invitado, un carisma más allá del fútbol, felicidades a Chanto porque seguro todo lo organizó él, y contrató al capitán Viagra, dice, S.Q. Jania. Estamos volando. Bueno, y, ¿qué otra pregunta tiene para, eh, Pablo Gavas? Sí. Última pregunta. ¿Votaría usted por no, Balcalvo? Ah, gracias. Sí, por supuesto, es mi candidato número uno. Hay que hacer un partido político. Gracias, Gavas. Correcto. Yo lo apoyo. Saludos, Gavas. Bueno, yo vine aquí, yo vine a meter aquí, Gavas, un placer, soy Gloriana Villalobos, y es que hoy jugamos, hoy jugamos un partido muy importante, y yo creo que lo importante es hacer las cosas bien, y por eso quería preguntarle, o más bien pedirle un consejo demasiado chido, para que nos dé hoy a las Cerecianas para quedar campeonas. Sí, Gloriana, tenés un partido frente al equipo manudo muy importante, y yo estoy del lado del rojo y negro, sos una gran jugadora, y me encantaría poder tenerte de mi lado. ¿Vendrías a jugar en algún momento en la liga? Bueno, habría que pensarlo, yo creo que ha sido fútbol, a veces uno está en un equipo, a veces uno está en otro. Sí, 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 sí. ¿Qué va, papi? Bueno, ahora yo estoy listo. No, no, ya, ya, ya. ¿Qué tenemos ahí, Tristán? Porque, ojo, Gavas, la gente está como loca con la sección fútbol de antaño. Más, más comentarios, más comentarios a través de redes sociales, en el Facebook de Pelando el Ojo dice Priscila Calderón, qué bueno fútbol de antaño, es lo que nos dice ella a través de las redes sociales, y Roger también dice, de Santa Bárbara, de ese equipo salieron extraordinarios jugadores. Muchas gracias, Pablito. Gracias, Carlos, gracias, Pablo. Normal. Gracias a todos, chicos. Cristian. Sí, capitán. No, nada más quería, antes de todo, muchas gracias a todos por seguirnos, vamos a tratar de mantener este segmento los lunes, y nada más que mandarle un saludo a la gente que está aquí en Miami, que hoy mucha gente en Miami nos está viendo, volviéndonos más internacionales, ¿verdad? A Michael Costa, Steven Oliver, y a Edith, que nos están viendo, ¿verdad? Aquí en Miami, ¿verdad? Pues saludos a ellos y a toda mi familia en Costa Rica. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Gracias a Pablo Gavas. Gracias, Chando, también, por fútbol de antaño el día de hoy. Qué bueno. Frijoles molidos Tío Pelón, para que usted los pueda buscar en todo el país, para sanguchitos, merienda, lo que usted quiera, qué rico, ¿verdad? Usted los prepara a su gusto, nuevos frijoles molidos Tío Pelón, Tío Pelón nos hace más ticos. En Repuesto Gigante tenemos información importantísima ahora en esta nueva aplicación, nueva app de Repuesto Gigante, donde tendrá contacto directo con nuestros asesores, acceso inmediato a los productos, los precios, los horarios de nuestros locales, descargue la aplicación de Repuestos Gigante. Está para Android, para iOS, la app de Repuestos Gigantes Tecnología, al alcance de su mano. Ya regresamos. Ya regresamos.